Sean bienvenidos amigos a una nueva emisión de RENOTICIAS, donde te traemos lo más destacado del fútbol hondureño, con un toque de humor y sarcasmo. Antes de comenzar te invito a que te suscribas a nuestro canal, den like y comenten sus impresiones sobre el contenido que desarrollamos. Y sin tanta paja, ¡comenzamos! La selección nacional de Honduras tendrá actividad futbolística de alto nivel, en comillas, más pronto de lo esperado. Y es que aunque no han pasado ni 10 días desde que finalizó la eliminatoria mundialista, donde queramos en primer lugar, con una diferencia abismal, la CONCACAF ya sorteó los próximos grupos de la Liga de Naciones, donde Honduras parte como favorita para alzarse la corona. La bicolor tendrá un grupo que será pan comido, debido a que no tiene rival que le haga la competencia en el área. Enfrentará a una selección de Curaçao, que ni siquiera logró llegar al octagonal, y a una Canadá que viene de hacer las cosas más o menos en la eliminatoria. Tendremos fogueos regulares previo a nuestra participación en el mundial, ya que la Liga de Naciones en su fase de grupos se llevará a cabo en junio de este año, y será hasta junio de 2023 que se disputará el Final Four, donde probablemente llegaremos en condición de campeones mundiales. El grupo A quedará conformado por México, Jamaica y Surinam, el B por Costa Rica, Panamá y Martinica, el C será el de la bicolor, mientras el D con Estados Unidos, El Salvador y Granada. Los primeros dos de cada grupo clasificarán a la Copa Oro 2023, donde Honduras ya apuntó su nombre sin competir, porque es el mejor equipo de la zona, mientras el resto de los calificados saldrán de la Liga B, donde hay otros equipos moleros que no están al nivel de la H, el resto será vía playoff de la Liga C, así las cosas en CONCACAF. Aunque ya hay árbitros mexicanos que hasta ofrecen entrenadores internacionales a Honduras, como el argentino Turco Mohamed, quien ya está siendo bicampeón con Atlético Mineiro en Brasil, y ahora anda en busca de una selección del área con la que pueda lograr cosas grandes, y Honduras está entre sus opciones y destino favoritos a escoger. ¡Gracias!